Cuando nos enteramos de que íbamos a España y era como el tío Y esto le ha contado varias cosas Que se necesita para que esta señorita vaya a España Ok, han dejado todo esto ¡Chaca! ¡El que va sin mascarilla! Lo que come Kylie Jenner y es verdad que pedía sus ensaladas aquí Anda mira, canta y todo No íbamos a comprar nada y al final Estábamos allí tentadas y le digo Rebe, estoy haciendo vlog Y es un bocadillo de excursión, ¿no? Pues se va el dinero así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como si, a ver si alguien me entiende Pero como si hubiese bebido, como si tuviese resaca ¿Sabes? Con ese dolor aquí fuerte Así que nada, voy a tomar una pastilla, un café He estado subiendo la miniatura del vídeo de hoy Que lo tenía todo programado De hecho tengo programados como 8 vídeos Porque esta semana me he pegado un palizón de editar Pero no había hecho la miniatura Así que la he subido, he estado contestando algunos comentarios Y ahora ya voy a desayunar Bueno, me he vestido, me he puesto chándal Este chándal que me compré en el Black Friday Y no me he puesto la sudadera Me he puesto esta camiseta Que me encanta Y te voy a contar varias cosas Pero antes de nada voy a ponerme el café Voy a desayunar algo Para tomarme la pastilla para el dolor de cabeza Y ahora hablamos Lo primero es lo primero Y es esto Que ya llevo un rato despierta Y me hace falta Estoy casi sin leche Esto ya no me da para otro He terminado de desayunar Y ahora os voy a contar Esta casa venía sin lavadora Creo que os lo enseñé en el house tour Que en el baño principal Había un pedazo de hueco detrás de la puerta Y era para poner la lavadora y la secadora encima ¿Qué pasa? Que en verdad ahí está el... Eso es el camión de la basura Esto parece un pueblo, ¿verdad? Que claro, está la calle principal Y por detrás Las típicas calles que yo os enseñaba en Chicago Que os decía Esto es en... Pues eso, como la calle de detrás La calle de las basuras ¿Veis el camión? Adiós Eso, esta casa no traía lavadora Y es verdad que esta mudanza Ha sido mucho más barata que la de Chicago Pero al final no deja de ser una mudanza Pues se va el dinero así Este año también hemos comprado el coche Los vuelos a España Que por cierto hay súper pocos vuelos Supongo que por toda la situación Han sido como más caros de lo que solían ser Como que llevamos muchos gastos Y todo esto es que decíamos Tío, la lavadora, la lavadora Mirábamos lavadora Y las lavadoras son carísimas Todo esto Mi abuela en España Compró también una lavadora Y hablando con las madres de Pau Y todo era ¿Cuándo cuesta una lavadora en España? Una lavadora en España muy barata Puede costar 200, 200 y algo Aquí la más barata 598 O sea, casi 600 dólares Encima yo en Chicago Bueno, es que mirad Ahí tengo el tenderete En Chicago no En Seattle O sea, siempre que hablo de Seattle Digo Chicago No sé por qué Pero me sigue pasando eso Que no hablo de Seattle Sigo hablando de Chicago Incluso cuando nos hemos ido de allí Hace dos años Y dos meses ya En Seattle Ya me veíais tan bien Que yo ponía mi lavadora Y había cosas que las metía en la secadora Tipo sábanas, toalla y así Pero mi ropa sobre todo Siempre la tendía Entonces le dije a Pau Tío, haciendo buen tiempo encima Que se puede tender fuera Tipo pueblo total Para que nos queremos gastar Otros 600 dólares en la secadora Total, que solo hemos puesto lavadora Pues nada, el otro día Llegó la lavadora La estrenó Pau Le dije Pongo una lavadora con sábanas Con una toalla No metas ropa Porque como no Sepamos ponerla bien O lo que sea Y nos destroce la ropa La vamos a liar Total, el que pausa el riesgo Que no le tiene miedo A que su ropa encoja Ni a que su ropa se estropee Y puso una lavadora con su ropa Y pues hoy va a ser el día Que os voy a enseñar la lavadora Y que yo voy a poner una lavadora Con mi ropa Porque ya necesito ponerla A todo esto También os quería decir Que mirad Cero decoración de Navidad Por ningún sitio Este diciembre le decía a Pau Yo hasta Navidades No tengo ganas de Navidades Yo no quiero poner el árbol Y al día siguiente Deberíamos poner el árbol Si no es como todavía más triste Es que me pongo triste de hablarlo Porque yo que sé Es que estoy como la veleta Un día digo una cosa Y otro día digo otra Total, que hemos decidido ponerlo Aunque vaya a ser para una semana Porque ya os digo Hoy es cuatro Este es nuestro último fin de semana En Los Ángeles Y antes de que pasase todo esto También yo había comprado Con toda mi ilusión Por la Navidad Unos pijamas de Navidad Matching con Pau O sea igual Pau y yo Pau y yo Porque no había Y eso los había comprado Yo que sé Si en como principios de octubre O algo así Si, si Hace como un montón de tiempo Pensando en la Navidad No sabíamos que íbamos a ir a España Entonces era como hacer la Navidad Solos en Estados Unidos Porque este año Si que es verdad Que no podía venir nadie Hacerla como más especial Y luego cuando nos enteramos De que íbamos a España Era como Tío Nuestro pijam O sea era como Había llegado a Green Card Íbamos a España Todo estaba bien Luego encima Nos mudábamos a Los Ángeles Y luego pasó todo lo demás O sea que ha sido como De estar arriba Y tenerlo todo maravilloso Todos los sueños cumplidos Todo lo que habíamos querido Desde que llegamos a Estados Unidos O sea todo lo que significaba La Green Card para mí y todo Como digo yo Una patada en el hocico Pero vamos Pero bueno Ya está O sea no Y ya está Que había comprado el pijama de Navidad Y todavía no me he puesto No lo habéis visto esta mañana Con un pijama De raya gris y blanco Así que voy a enseñaros la lavadora Y a estrenarla Con el pijama de Navidad Y a ver si se me seca el solecito Para esta noche Venga Este es el baño principal Y aquí detrás estaba el hueco No veis que No sé cómo voy a hacer para tapar eso Si tenéis ideas Ponerlo en los comentarios Mi idea aquí es poner unas baldas Que le den como un poco más de calidez A la zona Esta me parece muy cómoda Mira ya tengo ropa ahí metida Porque no te tienes que agachar Ni nada A ver cómo se enciende Anda mira Canta y todo Ay me estoy agobiando Y la cantidad de mierda que tiene Mucha normal O la hay Y luego aquí pues diferente a esto Yo creo que siempre usaré los delicados Y por 600 dólares Ya puede limpiar bien la tía Este es el pijama Me parece súper mono Es navideño Pero no súper extrafalario Lo voy a lavar Y luego os lo enseño bien puesto Una vez hecho eso Voy a terminarme el café Que todavía no me lo he terminado He mirado mi lista de tareas Cosas que tengo que hacer Tengo que trabajar un rato Para terminar unas cosas Me tengo que organizar Entre editar todos mis vídeos Grabar vídeos Preparar cosas para España Porque nos vemos la semana que viene Y es típico que La agonía de no estar en España Era como queda un montón Y ahora queda una semana Y tenemos que preparar Un montón de papeleo de Gigi Que de hecho a la 11 Tenemos que ir al veterinario Tenemos que ir a hacernos la prueba del COVID Que vamos la semana que viene Pero también ha sido un follón Como organizarnos Interrupción en el trabajo Porque os acordáis Que nosotros fuimos a buscar Las cajas de segunda mano Para mudarnos Ha venido una familia A recoger las nuestras Voy a poner mi zapato Aquí las tiene todas Pau preparadas Y por aquí voy a abrir ¡Hola! Se están llevando básicamente todas Y no sé Quien contra va a casa de otra persona Sin mascarilla Los dos Sin ninguna mascarilla Se asoman para mí Y dicen ¡Rakal! Que van sin mascarilla ¡Estáte lejos! Pero estamos súper preocupados Porque nos dé positivo Y nos podemos poner a España No, yo me he mantenido lejos No les he ayudado a nada Ni nada De hecho están todavía ahí Flipando De verdad es que me parece Una falta de respeto Por mucho que tú pienses Que el virus no es esto O que te da igual la mascarilla O lo que sea Porque vas a casa de otra persona Debería llevar mascarilla Mira, está aquí tomando el choco La pelota de la boca Ok, han dejado todo esto Que son básicamente Los papeles de liar Y ven aquí Y ahí se va la gente Me ha preguntado Si quería que Lo tiraran ellos A la basura Que está detrás Que por cierto Está otra vez El tío de la basura Detrás Será el del reciclaje Y le he dicho que no Que no se preocupes Y me ha dicho en plan ¿Querés que te lo lleve A tu basura? Y digo Tío, si no llevan mascarilla Ya sepa el señor Diga, no, no te preocupes Ya lo tiramos nosotros ¿Has dejado el papel verde entonces? Sí Sí, perfecto Porque viene otra ¿Sí? Sí, sí Estupendo Voy a darme las manos Y nos vamos al veterinario Tengo problemas Para encontrar calcetines Es que yo no tengo Tantos calcetines Tobilleros ¿Te perdones, chavales? Sí ¿Cómo es diciembre Ir así, eh? Manga corta Sí, la verdad es que sí Vamos, Pau Con una chaqueta de pana Como tiene tanto frío O sea, es fina, eh O sea, no es caliente esto Para nada Gigi, no me tiras la mascarilla Bonita Vale, Pau Hay que contar Que se necesita Para que esta señorita Vaya a España Porque Creo que en Europa Necesitas pasaporte, ¿no? Creo que no es 100% necesario Pero vamos Si no es pasaporte Son con un montón de formularios Y aquí No está la opción del pasaporte Sino que está la opción De los formularios Y los formularios Es que tienes que ir al veterinario Que el veterinario te haga un informe De que Gigi está bien Ese veterinario se manda Como agricultura Pues básicamente Certifican que eso O sea, que eso lo ha firmado Un veterinario certificado Y como que lo endorsan Para que a la hora de entrar a España Pues Las autoridades Que revisen eso Pues Vean que ha sido endorsado Por alguna Una organización oficial Papeles de la agricultura Esos tienen que estar firmados X días antes Diez días antes, ¿no? Diez días antes de la entrada a España Y de hecho Lo estamos haciendo con bastante tiempo Igual lo suele hacer Dos, tres días antes de volar Lo que pasa que Como ha dicho Raquel Se tiene que llevar a agricultura Tardamos un rato para conducir hasta ahí Se tiene que ir a recoger Lo tienes que dejar Irte y luego volver a recogerlo La recogida tiene que ser De dos y media a tres No puede ser antes Ni después Tiene que ser a esa hora Y la dejada de los documentos La dejada El dejar los documentos De ocho o nueve de la mañana Como que todo súper cuadriculado Una huevos Mira, en los aparcamientos Tienen esos cartelitos De que llames por teléfono Y ellos salen Para que menos tengamos que bajar Del coche ¿Qué es eso? ¿Qué veterinario? Ya tenemos una hija Van a Arminia Papeleo, que te veo Ahí se va la chiquitina Qué buena es Puebla No dice nada Nos vamos del veterinario Y tengo que decir Que la señora se ha enamorado de Pau ¿Verdad, Pau? ¿Cuántos pelos te ha echado? Que a qué se dedicaba Que tenía una letra súper bonita Que su novio debería aprender de Pau Ha visto que veníamos de Seattle Y Pau le ha dicho Sí, pues entonces estamos en Chicago Y le ha dicho Uy, soy unos viajeros Esta niña no sé qué No sé cuánto Y nada Ahora hemos dejado allí Y hay que venir a por ella En una hora o así ¿Vas a tomar algo? ¿En serio? No sé Yo ya he avisado En el trabajo Que iba a... Ah, pues vale Pues vamos a tomarnos algo ¿Dónde vamos? Yo se he dicho Que hasta las 12 y cuarto Estaba afuera Que para las 12 y cuarto Tenemos que comer Hasta la una o así No tengo que buscar ¿Es verdad, Pau? Bueno, hoy es viernes Venga, vale Vamos a hacer algo ¿Dónde vamos? ¿Quiere un donut? Vale ¿Quiere ser a... Alongé TV Es el que fuimos con radijos El primer día Perfecto Venga, pues voy a ponerlo En el de este ¡Qué guay, ¿no? Este sitio tiene una curiosidad Y es que es un sitio de ensalada Que pidas que te llevas a tu casa Y listo Es una de las veces Que hemos pedido a domicilio Porque no hay muchas cosas Que pedir alrededor de nuestra casa Es este sitio Nos lo dijo Rebe Y luego yo caí Rebe me dijo Ahí pide Kylie Jenner La hermana de la Kim Kardashian Y yo me quedé así Y digo Vi una entrevista A Kylie Jenner Que era como Que como en un día O algo así Un vídeo de lo que come Kylie Jenner Y es verdad Que pedía sus ensaladas aquí Y a mí más que la ensalada Me gustan unos rollitos Que hay como tailandeses Que los pedía yo también En Seattle A un tailandés Y aquí están Diferentes Pero están Ya tenemos nuestra comida aquí Yo me he pedido Estos rolls Que es lo que siempre me he pedido En este sitio Se llaman rolls de ensalada Y están muy buenos Lo único que no me gusta mucho Es la salsa Que es picante Y Pau Ha cambiado su ensalada Por un sándwich Vamos a compartir Esto tiene muy buena pinta Parece que sí lo vas a compartir Un sándwich de aguacate y queso De aguacate y queso Pero mira que queso Es queso rallado Un poco raro No te esperabas de esto ¿Verdad? ¿Te acuerdas el día Que pedimos manchego Una tostada de manchego Y nos traen Manchego rallado Eso no sabía Bueno Pues esta es la comida Vamos a comer aquí Mientras hacemos tiempo Para ir a recoger a Gigi Evidentemente no comemos En el restaurante Porque no hay Por el COVID No hay Las manos Ya me lavo las manos Antes de quitarme La mascarilla Esto me encanta Y es lo que Os lo enseñé una vez En Seattle Que hicimos esta receta Bueno parecía Que llevaba aguacate Que también estaba más bueno Que lleva aguacate Y esta no lleva Y me parece una forma súper Eso diferente De comer ensalada Mmm Saba a verano ¿No? Mmm En serio Lo podían haber escalentado O algo ¿No? ¿Qué fue? Mmm Buenísimo Es un bocadillo De excursión ¿No? Sandwich normal ¿No? No está malo Te diría que nuestros Sandwiches de excursión Están más buenos No está malo Pero Pan bimbo Yo me lo imaginaba Con pan De hogaza Con pan de hogaza O tostado O Incluso te diría Que no lleva ni sal Ni aceite Ni nada No No De hecho Te lo pone ahí Ni salsa Ni nada Que todo va hecho Sin aceite Incluso el pollo Y todo Sin aceite Sin mantequilla Vamos a tunear un poco El pan Hola corazón El pan va a pear Ok Ok No, no, no El pan va a pear Por supuesto Sí No, no No pear No pear No pear No pear Sí, mamá Ok No pear Ok Sorry Ok Ya Ok Muchas gracias Que alegría Más grande Dejadme teme la lengua Por la nariz Que chico No quiere Ay Que no está acostumbrada A quedarse con nadie Sí Venga Venga Esto es muy de pueblo Pero ahí tenemos La ropa tendida Lo hemos puesto lejos Porque ahora Se irá yendo el sol De la terraza Y da por delante En la casa Pues eso Cuanto más rato Le dé el sol Más probabilidad De aire Que se seque Pues acabo de terminar De trabajar Aquí tengo Estoy todavía sentada Literal Delante del ordenador Y está al revés De camino Que viene con don Y vamos a tomarnos Un té Un cafelito Aquí a gusto Y luego ya se va Y ya no sé Qué haré con Pau Estábamos pensando En ir esta noche A Queremos comprarle Un regalo a Luis De Navidad Y como este El último fin de semana Que vamos a estar con ellos Habíamos pensado En hacer mañana Una merienda Cena navideña Y aparte de hacer Lo del regalo de Luis Queríamos ir a ver Las luces de Navidad No sé si iremos hoy O otra noche Del fin de Y mañana por la mañana Me ha dicho Pau Que 100% Ponemos el árbol de Navidad Y la decoración Y también pues Que son las primeras Navidades En esta casa Que llegamos con muchísima ilusión Y al cabo de un tiempo Yo le decía Pau Esta casa no me da Nada de buenos recuerdos Porque lo está pasando tan mal Nada más llegar Que es como que la asocio Y hoy por ejemplo Ha sido el primer día Que he tenido así como más positivo No sé si ha sido que es viernes Que queda muy poco Para ir a España Que hemos estado preparando Las cosas de allí Para ir a España Y por eso estoy como Más ilusionada Así que bueno Pues quiero cambiar Un poco la mentalidad Y ya está Voy a ver si viene el revés Bueno pues se acaba de ir revés Y aquí estaban Los donuts que ha traído Y las dos tazas Y es que hemos estado Tan a gusto Que se me ha olvidado Sacar la cámara De hecho le digo Rebe estaba haciendo vlog Y no grababa los de estos Pero tenía la cámara Aquí en la cocina Y es una pastelería Panadería No sé lo que es bien Karma Baker se llama Y es gluten free Y vegano Y ha traído este donut De cookies and cream Súper rico Y luego este De vainilla Y mira son donuts Pero son como un poco De textura Un poco bizcocho Como más muffin Están súper ricos Y ha traído uno para Pau Y otro para mí Y le he dado Mitá a Pau Y mitad para mí Hemos estado tan a gusto Que eso se me ha olvidado Y estábamos allí sentados Y le digo Rebe estoy haciendo vlog Y no he grabado Ni a ti Ni al café Ni lo que ha traído Que eran súper monos Yo ya estábamos allí sentados Me ha dado pereza De levantarme por la cámara Y ahora se acaba de ir Que va a recoger a Luis al cole Y yo creo que voy a Seguir editando Por qué Pau Tiene una entrega De trabajo hoy Tío En serio ¿Cuántos camiones De la basura pasan? Quizá hay otra vez el camión Es que Pau Tiene una entrega hoy Y tiene que trabajar Hasta un poco más tarde Así que yo creo Que me voy a poner Y voy a adelantar Vamos a ir a devolver Estos tres sujetadores Que los compré Los compré los tres iguales Sin probármelo Evidentemente en la tienda Ni nada Y me compré tres Porque me gustaba el color Y dije Si me van bien Pues así los tengo Y me he probado solo uno Y ese uno Es como que la tela No sujeta mucho Entonces He decidido que no Me daba la sensación Que eran como los que me compré El que me compré El Lululemon Que me enseñé En un haul hace tiempo Bueno hace tiempo Hace como un mes Que era verde pistacho Pues me daba la sensación Que era el mismo Tipo de tela Sin ser sujetado deportivo Y no sujeta Así que Lo voy a devolver Antes de irnos a España Y que me pase el ticket Acabamos de llegar a casa Y Os voy a enseñar Lo que hemos comprado Que no íbamos a comprar nada Y al final O sea íbamos a comprar El regalo de Luis Y el regalo de Luis Lo hemos comprado No lo voy a enseñar Bueno ya lo habrá de esto Pero bueno da igual Es que encima no lo tengo aquí Lo hemos dejado por ahí Pero Luis siempre está diciendo Nike Y siempre que Pau Lleva cosas de Nike O Luis lleva sus zapatillas Que son Nike En inglés se dice Nike Y siempre está Cuando Pau lleva algo Nike Es Nike Es Nike Y Pau siempre lleva gorra Entonces le hemos regalado Una gorra Nike A Luis Y también un juguete de coche Luego yo he cogido Esto Que son así como No sé Pueden ser un poco De casa de abuela Pero también me gustan mucho Pues de todos los colores Pasteles Como el huevo amarillo Esto rosita Naranjita Me gustaban mucho Para la terraza Para el banco Calcetines Que llevo una guerra Con calcetines No me gusta que se vean mucho Pero no me gusta Que sean muy cortos De estos que se te escapa Todo el rato El talón Y los míos los tengo Tan machacados Del deporte y todo Que se me escapa el talón Mañana el día Va a ser interesante Porque por la mañana Vamos a poner el árbol de navidad Hemos quedado con el casero Porque le hemos pedido Pintar la cocina Mañana vamos con nuestro casero A casa de Reb y José Que José y él Ya se conocen De haber hablado mucho Por teléfono Porque cuando nosotros Fichamos esta casa Por internet Como nosotros no estábamos En Los Ángeles Desde Seattle Les pedimos a Reb y a José Que hablaran con él Y José Se encargó de todo Y bueno Básicamente nuestro casero Adora a José Entonces pues eso Quieren ver la casa Bueno la casa no Quiere ver la cocina Para ver si se fía De que elijemos Pintemos Y hagamos lo que queramos Con la cocina Y después de eso Ya nos quedamos A hacer la cena de navidad Entonces ellos se van a encargar De la comida Y nosotros nos vamos a encargar De los dulces Ya veréis en el vídeo de mañana Que os voy a presentar todo Pero básicamente he comprado Un montón de cosas Os las voy a enseñar por aquí Rápido Para que os dé ganas De ver el vídeo de mañana Porque hemos comprado Pero un montón de cosas Vamos a preparar la cena Y yo iba a sacar las cosas De navidad Pero creo que lo he dejado Para mañana Porque me da bastante pereza Creo que me voy a ir a la ducha Voy a cerrar aquí el vídeo de hoy Que seguro que se ha hecho súper largo Porque había bastante pingoneos Entre que esta mañana No hemos ido a comer por ahí Luego ha venido Rebe Bueno con Rebe no he grabado mucho Así que es verdad Pero no sé Siento que he grabado un montón Me quiero poner a editar Mientras hago preparar la cena Me tengo que duchar Y toda la historia Son ya las 9 y algo de la noche Así que nada Espero que os haya gustado Este vlog más Y ya está No me enrollo más Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Suscribid Compartid el vídeo Y todo esto Dadme like Escribid comentarios Todo lo que ya sabéis Y nada más Chao Por cierto No podía cerrar el vídeo Sin enseñaros mi pijama navideño Creo que está todavía Un poco mojado No, está mojado Os lo enseño en el siguiente En el siguiente vídeo No, está mojado en el siguiente vídeo Gracias por ver el video.